Es la segunda entrega del año académico 2021. Las sonrisas que se dibujan en los rostros de las y los infantes del colegio José Coronel Urtecho en el municipio de Murra no tiene precio. En la comunidad de La Victoria, en esta escuela de José Coronel Urtecho, las familias reciben con mucho amor, con mucho cariño, porque es una manera de seguir avanzando en este proceso de restitución de derechos de la familia. Reciben con entusiasmo el bien común de la merienda escolar. Los docentes en el aula de clase nos garantizan mantener la asistencia, la asistencia de los estudiantes, pues igual una nutrición, verdad, acorde al desarrollo de los estudiantes, ya que se garantizan productos de calidad donde los niños puedan nutrirse de manera correcta. 275 niños y niñas son los beneficiados, bien que viene a alivianar el bolsillo de los padres de familias. Muchos estudiantes que viajan una distancia considerable, principalmente en la modalidad que se da aquí en Sabatino, en secundaria distancia en el campo. Entonces los muchachos o muchachas que reciben clases acá en este centro, vienen con la esperanza de que van a recibir en su hora de receso su merienda o su ración. El gobierno central es quien a través del Ministerio de Educación se encarga de distribuir esta merienda en cada rincón de nuestra amada Nicaragua. De esta manera también se procura una educación de calidad, les informó Carlos Ramos.